La Arandina ganó por 1-0 al Santa Marta y continúa en la tercera plaza. A pesar de la victoria, los aficionados que asistieron al Estadio Municipal El Montecillo se marcharon muy decepcionados debido a la mala imagen que mostró el equipo de Carlos Rivero. La Arandina solo ofreció buen juego en los primeros 20 minutos, lo que aprovechó para marcar el único gol del encuentro, obra de Juanfer, que se estrenó como goleador blanquiazul. El extremo de la Arandina remataba a placer en área chica tras un preciso centro de Herrero. A raíz del gol, la Arandina dio la sensación de parecer conformarse con el resultado ante un Santa Marta inoperante o muy blando en la línea de ataque. Con victoria por la mínima a favor de la Arandina, se llegó al final del primer tiempo. Sí, ya estaba siendo malo el partido en los primeros 45 minutos, más lo fue en el segundo periodo. Los dos equipos, quizás condicionados por el mal estado del terreno de juego, jugaron un fútbol muy directo que no agradó nada a los aficionados. Pese a la desigualdad patente entre las dos plantillas, en el segundo tiempo la Arandina no encontró la tecla adecuada para haber sentenciado el encuentro. A pesar de ello, tanto Arandina como Santa Marta dispusieron de ocasiones para haber marcado. El Santa Marta tuvo muy cerca el empate a uno en un barullo dentro del área en el que Garban envió el esférico por la línea de fondo, con todo a su favor para marcar. En los últimos compases, la Arandina pudo sentenciar la contienda en un mano a mano de Ayrton con Pedro Martín, en el que de nuevo el portero de Santa Marta fue mejor que su oponente y con una gran intervención mantenía vivo a su equipo. Al final el marcador no se movió y con un 1-0 a favor de la Arandina se llegó al término del encuentro. Y es cierto que nos ha faltado algo más de intensidad, sobre todo en los primeros minutos de partido, donde ellos han salido algo más con más ganas, han salido un poquito más en tromba, a buscar ese resultado favorable que les hiciera más asequible el partido y de hecho lo han conseguido. Creo que ha sido un partido muy completo, un partido donde no sufres nada más que una aproximación, no creo que han llegado una vez al área y creo que nosotros hemos tenido muchas ocasiones como para haber ganado, no digo un 4-0, pero un 2-0, 3-0 con mucha solvencia y bueno, a mí ha habido momentos del partido que a mí ha sido la mejor Arandina de la temporada, ha habido momentos, sobre todo en la primera parte, momentos muy buenos. Carlos Rivero no entendió la disconformidad de los aficionados por el juego de su equipo ante el Santa Marta. Para el técnico de la Arandina, el apoyo desde la grada es fundamental para conseguir el objetivo de jugar el play-off de ascenso. Yo lo respeto, pero no lo entiendo. No lo entiendo porque nos estamos jugando todos mucho y no sé, yo creo que la Arandina como club, como institución, está haciendo un esfuerzo muy importante, creo que tenemos jugadores que realmente están implicados mucho en esto y lo que no hay que hacer es añadirse al carro ganador cuando ganas 5-0. Yo creo que necesitas realmente el apoyo cuando vas 1-0 y en un partido estás sufriendo. No ha sido hoy el caso porque creo que no hemos llegado a sufrir en ningún momento el partido, pero bueno, a mí lo que no me gusta es que haya gente que esté más pendiente de a ver si cometes un error para recriminarte que no para aplaudirte. Gracias por ver el video. Y ya está.